de la dotación de equipo Tenemos un enlace en este momento con nuestra unidad móvil, ya que la periodista Magalí Alvarado nos tiene información acerca de la dotación de equipo específico para bomberos voluntarios. Queremos conocer todos los detalles. Adelante, buenos días, Magalí. Amigos, televidentes, compañeros, allá en el estudio central, es un gusto poderles saludar desde esta mañana. Nosotros le vamos a actualizar información y cabe mencionar que es muy importante el tema de salud en esos días, ya que todos los guatemaltecos es necesario que se laven frecuentemente las manos y también utilizar productos antibacteriales. Y por esa razón nosotros ya nos encontramos con Víctor, como el vocero de bomberos voluntarios, ya que específicamente este cuerpo de socorro también pues está efectuando todas las recomendaciones para de esta forma evitar cualquier tipo de contagio. Y así también, Víctor, si usted nos puede comentar un poco más acerca de las acciones que ya están tomando. Muy buen día. Muy buenos días. Déjeme comentarle que en efecto el director nacional, a través del comandante Giovanni Cordón, tomaron la decisión de comprar insumos de protección personal para los elementos de las 134 compañías, el cual consiste en guantes, gel, alcohol en gel, cloro, gafas, mascarillas y trajes especiales por si el elemento lo necesita en un momento día, en un momento importante que llegase a la compañía alguna persona infectada. ¿Verdad? Más debemos recordar que todo esto lo trabaja salud, salud pública y nosotros debemos al protocolo que ellos rigieron para la emergencia. Muy bien, Víctor, si usted también nos puede comentar y nos puede indicar como socorrista, ¿cuál es la importancia de tener estos insumos y de esta forma también realizar la limpieza correctamente para evitar cualquier tipo de enfermedad que se puede dar tomando en cuenta también el coronavirus u otras infecciones también a las personas? En efecto, pues nosotros le sugerimos a la ciudadanía en general que por favor realicen la limpieza de manos cada 20, 25 minutos, que usen la mascarilla que es importante para evitar ser contagiados, las gafas y por aparte al llegar a casa que cambien de zapato, que los que usan para andar afuera, que los dejen en la entrada de la puerta principal y utilicen otros para evitar la contaminación. Nosotros como institución pues hacemos la asepsia correspondiente a las unidades cada vez que regresan de un servicio para evitar ser contaminados. Muy bien, agradecemos los detalles, Víctor Amigo, televidente, esta es la información que nosotros le podemos trasladar desde primeras horas del día. Con imágenes de Brandon Galeano y retorno al set principal, muy buen día.